Hoy día nuevamente una nueva visita al Estadio de los Changas. Creemos que la ansiedad para todos nos gana y para la hinchada en particular de poder ver un escenario deportivo ya casi en óptimas condiciones para la práctica del deporte. No es la primera vez la visita guiada a este escenario deportivo, a lo contrario son reiteradas oportunidades. De hecho queremos desde acá pedirle también la comprensión a la ciudadanía, a todos quienes estamos acá en este momento porque había un retraso en cuanto a la programación del sembrado de grasa. El tema de lo que es el sistema energético, para lo que es el tema de lo que es el riego, porque el riego ahora en este tema del Estadio de los Changas va a ser con mucha tecnología, va a ser a base de un control a base de computadora. Había un retraso solamente y creo que estamos en el plazo óptimo para poder cumplir con la siembra de lo que es el grasa en el transcurso de estos días. Todos estamos preocupados, de hecho, pero no hay una mala intención porque hay personas, lo único que quieren es hacer daño, andabuelas, queremos nosotros desmentir categóricamente. Nuestra intención es priorizar el deporte andabuelino y queremos cumplir cuanto más antes el sembrado de tegras, cuanto más antes. Esa es nuestra preocupación. Llegamente conocida mi experiencia en el tema. Lo que quiero darles es que si bien es cierto que teníamos algunos compromisos asumidos respecto a tiempo, realmente lo único que falta es lo que estamos diciendo en este momento, que es el tendido de la cablería final. Resulta de que en este estadio se han cambiado las especificaciones técnicas del sistema de riego por una consideración muy especial. Hemos querido cumplir la normativa FIFA en cuanto a sistemas de riego dentro de un campo deportivo. Tenemos una bomba tan grande porque este aspesor para elevarse necesita una alta presión, trabaja a 7 bares, ¿no? Para emerger y salir. Entonces, por eso es que nuestro sistema de bombeo pide un caballaje alto porque tiene que rendir un resorte para emitir y hacer un espectro de riego correcto. Y estamos garantizando un trabajo técnicamente realizado y estamos con el apoyo del ingeniero residente. Se ha planificado, se ha cambiado la matriz de riego. Para ello estamos utilizando, tenemos en la zona sur-oeste, un pozo anillado que tiene 18 metros de profundidad, del cual estamos succionando agua de la napa freática y bombeándolo a otro punto. Este sistema de bombeo ha cambiado la matriz que nosotros tenemos de alimentación eléctrica. Bien, ingeniero Rivas, quisiéramos saber ahora que ya llegaron los cables. Entonces, ¿cuánto tiempo va a necesitar para hacer las pruebas, las instalaciones? Y optimizamente, ¿para cuándo se estará sembrando el grasa? Que parece que no demora mucho. Para el fin de semana debemos terminar esta etapa, indefectiblemente. Lo que nos va a tomar es que Electro nos dé el apoyo necesario con la tablería que ya se tiene acá. Hacer toda la instalación, probar el sistema y no nos olvidemos que la siembra del grasa solamente es un día. Ya tenemos ya previsto la tierra cernida para tapar la fina, la paja, todo material que son necesarios para esto ya está previsto. Los que van a ir accionados a partir de un mando, un tablero electrónico, un timer, quiere decir que si yo he programado en estas circunstancias de lluvia puedo poner un programa de un riego más espaciado porque el campo está húmedo. Pero en una época bastante soleada tengo que programarlo para un periodo prudencial, cuando la capacidad de campo así lo requiera. Eso lo va a controlar un timer, un sistema completamente automático. El operador no necesita trasladar un tubo, no necesita hacer nada. Todo lo maneja desde un tablero electrónico. Que no se utilice en las fiestas del aniversario, el Puglia, ¿qué medidas va a sugerir seguramente en coordinación con el técnico del grasa? De hecho la mejor intención creo que es que hay mucha gente que en Andabuelas, entre andabuelinos, nos hacemos daño. Lo único que queremos es pedirle la comprensión al público, a todos. No tenemos una mala intención de perjudicar a nadie. Por la cabeza de Narciso Campos no pasa de ninguna manera. Lo único es pedirle el compromiso y la comprensión a algunas personas y a los dirigentes también, que de hecho queremos tener listo y presto para la práctica del deporte. Ahora recordemos que nos están diciendo que va a sembrar el día sábado y desde el día 25 empiezan los feriados. Los feriados no van a trabajar. Hay que tener en cuenta eso, señor alcalde. Antes de ello, ahora, había una inquietud y me auno a lo que decía el señor Gilbert. ¿Qué posibilidad hay al pedido del señor Codobaldo de que le puedan entregar el estadio a la empresa privada? Esas dos preguntas nomás. Es una pena que él dio que una persona responsable, un empresario, pequeño o mediano que sea, y un ser humano podamos hablar de esa manera. Estamos en la etapa final. Como están viendo ustedes, estamos esperando a escasos días de sembrar el grasa. No puedo ser irresponsable que alguien a mí me garantice y me diga, oiga, ¿por qué no nos traemos de Lima, en Lurín, ahí para comprar gras? Te cuesta 5 soles y vas a invertir 120 mil, 150 mil soles. ¿Qué irresponsable puede ser una autoridad? Más aún, teniendo el prestigio de Andabuelas. Cuando lo vas a sembrar en unos dos días, ¿sabes qué va a pasar? A la semana, al mes, vamos a tener un campo deportivo en las peores condiciones. ¿Había un retraso? Sí lo ha habido, reconocemos. Pero eso no es un tema de hacer una crítica que Narciso Campos está perjudicando a propósito, esto, aquello, quiere retrasarlo. Porque no, en mi cabeza no pasa. A lo contrario, quiero ver a algún equipo de Andabuelas, no sea sin nombre voy a hablar para no crear susceptibilidades. Cualquier equipo andabuelino, Dios me ante, en algún momento tiene que llegar al fútbol profesional. Entonces, quisiéramos que nos diga, ¿cuándo se va a estar apto, cuándo se va a aperturar el campo de juego? ¿Con fecha exacta para, o de repente vamos a correr algo más? No hay una fecha exacta que pueda decir yo como otra, vamos a ser responsables. Para el mes de septiembre, tal como se ha quedado en el último acuerdo, va a estar disponible para la práctica del deporte. Si queremos llegar lo más lejos que podamos, hay que unir esfuerzos del pueblo de Andabuelas. No solamente que uno, no lo hagamos por la persona que es presidente, lo hagamos todos, los hombres de prensa, todos. Porque al igual que invierten los empresarios, también la inversión lo hacen los periodistas, porque los periodistas nos hacen sufrir porque viajan. Y a los periodistas nadie los paga para que puedan transmitir un partido desde el lugar de los hechos. Y nosotros nos sentimos de repente de por ahí, un poco resentidos con el tema de lo que pasó el año pasado en Piura para nosotros. Algo triste, pero la población andabuelita tiene que reconocer, hay que unirnos todos. ¿Para qué? Para lograr darle alegría a esta multitud en el tema deportivo.